Tus ojos que contemplo con delito Tienen el mismo brillo de la aurora Tiene la suavidad y la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me empeleso Saben llorar de pena cuando lloro